Música Aquí podemos ver el sistema de distribución del agua que tenemos en la nave. El agua entra en la nave por esta tubería, que comunica con el siguiente circuito. El circuito está compuesto por una toma de luz para su funcionamiento, de donde toma la energía. Aquí podemos ver el dispositivo que inyecta el cloro necesario para que el agua tenga las condiciones necesarias. El siguiente dispositivo se utiliza para evitar las obstrucciones en el circuito de agua. Es funcional como una batidora, tritura los desperdicios. Luego podemos ver un bidón en el cual introducimos los medicamentos o las vacunas necesarias para los pollos. Estos se mezclan con el agua y se suministran a la camada. Para que el circuito tenga una presión adecuada se utiliza una bomba. Esta bomba suministra la presión para que el agua llegue hasta el final de cada línea de los bebederos. Evite obstrucciones y pueda servir como método para limpiar las tetinas o bebederos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!